perfecto hoy después de tantos intentos espero que ya salga por fin bien agüita según la suya debe estar grabando y si no pues mal ya después de tantos fallos quien diría que grabar una serie va a ser tan difícil pero en fin si esto va bien ya les doy la bienvenida a la primera serie del canal que por supuesto iba a ser de terraria esta va a ser una serie del juego normal y va a ser creo que va a ser el desmeleo no se vamos a ver empecemos por crear un personaje nuevo clásico lo normal estilo este el que siempre escojo barba pelo color negro ojos está bien está bien no creo que detalle mucho vamos a poner un color morado aquí vamos a poner aquí una no se va a ver por la barba pero todos modos pantalones un azulito botas color negro está bien está bien no se crear qué nombre va a recibir 21 Ah, no, pero ya tengo uno, así ¿O no? Bueno, digamos de que es la Como es la primera serie, va a ser El number one Estamos en Ah, demonios ¿Qué día estamos hoy? Veamos 24 Entonces va a ser Red Star 24 por el día Así que le damos a enviar Y listo, ya tenemos nuestro primer personaje Clásico Si no harás jugadas, le vamos a dar en Favoritos Y jugar Vamos a crear un mundo nuevo Ah, también ya decidí de que Para esta serie, nuestro mundo va a ser Grande, maestro, obviamente Porque ya, después de Tres años de, sí, no mal recuerdo Sí, 2017 creo 18 Pues sí, casi Después de tres años de jugar en el experto Como que ya no está tan difícil Así que Va a ser el maestro Ah Viñada del anciano, ok Gruta verde de demanda ¿Qué onda con los nombres que le puso? Le pusieron al A los nombres del mundo Aleatoriamente Horripilante Punto La ilusión fragment El iluso fragmentado Mmm, suena más mala Bueno, ahí está la semilla Por si la quieren copiar Yo Ya si quieran jugar el mismo mundo que yo Ahí está Es un mundo grande Mediano Y la maldad También pensé que en esta serie La clase que voy a escoger va a ser Cuerpo a cuerpo O no O mago Cuerpo a cuerpo o mago O va a ser Distancia Creo que va a ser cuerpo a cuerpo Voy a Voy a escoger carmesí Siento que está Para que se vuelva más difícil esto Grande carmesí Ahí está la semilla Por si quieren copiarla Y crear Sí, la serie va a ser cuerpo a cuerpo Porque creo que es como que De las primeras clases Que uno empieza a jugar Porque sí Esta serie aparte de que Pues va a ser la primera serie También quiero que sea como una Pequeña serie guía De que en el transcurso De cada capítulo En el que voy jugando Pues vaya dando Unos consejos O enseñe alguna que otra Mecánica del juego Así que Siento que Mele sería como que La clase más Pues más básica Debido a que Tienes Más Defensa Las armas Sí, hacen buen daño Sí, va a ser Mele A ver qué tal sale Va a ser Mele Ya las otras Ya veremos en el futuro Si hacemos más series Pero con otras clases A mí lo que me gustaría Hacer es una serie De Del Calamity Mod Ya le he jugado Si no mal recuerdo Lo jugué Bueno, la primera vez Que lo jugué fue Pues Como que la La prueba La pasada Porque como que No me definió muy bien La clase Pero ya después De que jugué El Calamity Mod Siento que ya Ya he jugado Como unas Cuatro veces El juego O sea, el mod Ya lo he pasado Cuatro veces Y sí, ya más o menos Sé de qué trata Incluso estuve Investigando De su historia Y todo eso Y es lo que quiero hacer Esa serie Del Calamity Mod De hecho Quería hacer primero La serie del Calamity Mod A una serie En el Terraria Vanilla Pero Cuando salió Esta versión Que es la 1.4.2.2 Que bueno En síntesis La 1.4 Yo dije Me voy a esperar Mejor a que El El T-Mod Se actualice Al 1.4 Y bueno A fecha ahorita Que es 24 de De abril Del 2021 Todavía no la actualizan Pero siento Que me voy a esperar A que lo actualicen Porque siento Que si Si hago una serie Y luego quiero hacer guías Y luego siento Que van a actualizar El mod Y voy a sentir Como que Ah Hice trabajo A lo tonto Por eso me quiero esperar Para hacer Esa Esa serie Y esa guía Pero también No sé Que también Irresponsablemente Estoy diciendo esto Y no he checado O he ido a un foro De estos mods Al foro Del Calamity Mod Tampoco he ido Y he checado Si si iban A actualizarlo De hecho Ni sé mucho Ahorita Que esté pasando Con el mod Lo único que me queda Es que iban a añadir Más voces Más jefes Y así Pero pues No estudia Ya a ver Si en el siguiente capítulo Ya Ya hablo De cómo está Esa cuestión Ok ¿Cuál es nuestro mundo? Ilusión de fragmentado Y le damos en Favoritos Y estar A darle Uy Que bonito Ok Bueno O sea Que esta serie Va a ser guía Así que Paso número uno Recolectar madera Y este es sencillo Y básico Para cuando inicias un mundo Lo primero que tienes que hacer Es recolectar madera Y matar slimes Pero Como va a ser La serie en melee Esta espada de cobre No me sirve Necesito hacer otra mejor Vamos a ver aquí Aquí Y listo Primera sesión Si lo primero que tenemos que hacer Es recoger madera Para ser Nuestro primer refugio Pero eso lo tenemos que hacer Rápido Una vez tengamos un What? Ok Es normal que tenga El desierto Ok Ya había jugado Terraria Pero yo que sepa El desierto no debe estar Tan cerca De hecho No debe estar Tan cerca Qué raro Sí está muy raro No, 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 no Quieto Maldito slime Muere 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 Qué rara la generación Del desierto Pero creo que le podemos Sacar provecho De hecho creo que Podemos hacer ahí Una arena Una arena De combate Si consigo las botas Del corredor De las dunas O esas botas Que se encuentran En el celo Del subterráneo Podemos hacer una arena Y ahí ganar un buen Una buena cantidad De velocidad Si consigo esas botas Pero ya será más adelante Así que reclugamos Madera Ya tenemos Cinco de slime Uy perdón mariposa Ya tenemos Cinco de slime Unas antorchas Y nos vamos Vamos acá Uy 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 No te vi No te vi No te vi Me distraje Vámonos No te vi No existes Ya una vez que tenemos Madera Lo que tenemos que hacer Al inicio de una Partida O al comienzo De tu mundo Es recoger Madera E ir a cualquier dirección No voy a ir Del lado del desierto Porque obviamente Me va a matar Ese buitre Ah Retiré lo dicho Esta está Un poco más peor Bueno Oh Creo que no salió Todo bien como esperaba Tenemos dos desiertos Ok Ah No puede ser Ah Esas cosas Dan mucha lata Uy Le hago poco daño Jajaja Ah Tengo diez Ah Necesito otra arma Minimum una espada De Cactus Genial Justo dando el consejo De que Me voy a ir por el lado Menos difícil Y Ocurre esto Perfecto ¿Cuánto sé? Siete Ocho Bueno es algo más Retroceso Débil Retroceso Normal Este Ah De hecho creo que Muere 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 Uh Me salió bien Que buena mejora Ay Es en serio Ah Si la puedo matar A ver A ver Si Ah Genial Ahora esto se va a complicar más Ahorita al inicio Tal vez no Pero yo cuando Ah Esto va a estar horrible Ahorita al inicio Esto no va a estar Tan difícil Pero cuando entremos Al modo difícil Esto se va a contaminar Con bendición O con el carmesí Caray Creo que Para este problema Hay dos soluciones Bueno Me mataron Creo que Pero esto va a haber Dos soluciones Oh No sé Si Si funcionan O no Genial Que buena semilla Mínimo que Alguno de estos Desiertos Haga una pirámide Creamos más mesas A lo tonto Y nos creamos Una armadura De madera Genial Tengo Más adelante Ahorita No hay problema Pero Cuando entremos Al modo difícil Esto se va a empezar A contaminar Y se puede expander Muy rápido Tengo de dos O O hago aquí Unos túneles Hacia el inframundo Que dividan Esta zona Para que no Me avance La El bioma Que según vaya saliendo Aquí O allá Ok Vamos a ver Uy No me viste Tú si me viste Muérete 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 Ah Dios mío No se puede Sacar Aprovecha esto Hubiera estado Más preferible Tener el El bioma De Del desierto Del desierto De la nieve Ah no Pero este es un bioma Falso Bueno Esto es un bioma Superficial O sea Este es un desierto Pequeño O sea El verdadero desierto Debe ser este Uy Ok No 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 sueltes tu arma No alcance No No me voy a ahogar Brinca Brinca Ah ok No está tan mal Creo Pero creo que sí voy a tener que quitar mucha arena Que va a ser Creo que va a ser bueno Para el vidrio Perfecto Esto es lo que quería Lo primero que tenemos que hacer es encontrar una entrada a una cueva Para encontrar cofres Ya que estos van a ser nuestros primeros Nuestras primeras fuentes de equipamiento Y ya que voy como Mele me vendría De maravilla Una lanza O un boomerang Esto se puede actualizar Vamos a ver Qué más para acá Uy cuerda Bueno ya tengo Esto ahí Arráncemos Ok Un cargado Ya llegamos a las cavernas Y no tardé tanto Ok Ay no me digas que hay más desierto Más adelante Vamos a ver qué hay por aquí A ver si encontramos una Una casa Una casa abandonada O una casa en ruinas No me acuerdo cómo se llaman Esas estructuras Pero ahorita lo primordial es encontrar unas botas O Unas botas o Alguna nube en botella Ya que tener un doble salto Está De maravilla Ahorita Ok Uy También hay que estar atento a las trampas Epa Esto es lo que digo Otro consejo que les doy Trampa Que vean Trampa que quitan Dejar trampas En el mundo Es muy molesto No 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 Maldita slime No Ah gracias Ah Maldita slime Uy Pero tengo granadas Ya valiste Compá Ah no Déjame alejar Un poquito más A ver No No Qué pendejo Eh Pues si maté al slime Un murciélago ¿Dónde quedó mi otra granada? A ver Ok Maldito El esquivo Ah pero ya está a mitad de vida Ya lo mata Lo puedo matar Uy Lo que Me viene De maravilla Muere 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 Muerto Ok Unas vías Son buena noticia Bueno Para acá no Ah mínimo Necesito Epa Bajemos de velocidad Porque si no Nos podemos Pasar Esto Uy Esto no Uy Bueno Recolgamos el cofre Y Ya nos podemos Bueno Si lo Si practico bien Y Activo la nube En botella A tiempo Nos podemos salvar ya De una caída mala Ok Ya tenemos Un corazón Uy También Otro tip Bueno Creo que Ese ya Muchos lo han De saber Pero si no Lo sabes Es de que Obviamente Los corazones De vida Que son estos Te dan vida Ven Ahorita dice Pero Si tienes 200 200 de vida Empieza a haber Esa probabilidad En la noche De que aparezca El boss Y pues como que No está bien eso Te puede llegar De sorpresa El jefe Y no estar preparado Muere Ok Esos ya Me van a Joder La vida Uy Genial Uy No vi 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 Que me das Que me das Que me das Bueno El Exprime Hector Cogemos esto Para hacer las casitas No sé si esto sea Un tip Un tip Bueno O un tip Malo Pero yo Cuando lleguen O encuentren Una casa De estas Siempre Llévense Todo Porque esto Es decoración Esto es decoración Para las casas Ah Genial Tengo Dinamita Bombas Murciélagos Genial A ver Dejame Si puedo utilizar Esto a mi favor A ver Vengan Malditos Eso Eso Mueran Mueran Ya Están muertos Adiós Ok Ya encontramos Una Pero Bueno Ya tenemos La botella La nube Embotellada Uy Ya te vi Perfecto Ven Ahorita tenemos 140 No debemos De pasarnos De 180 A lo mejor A lo mejor Este consejo Nomás diría Que serviría Para experto Y maestro Creo Porque creo Que ya en el modo Normal Obviamente Es tan Súper fácil Matar Al Al ojo De Katsulu Bueno Según Desde mi Punto de vista Pero bueno El consejo Viene de Viene de bien Uy Perfecto Aquí Hay una Trampa Hay que Quitarla Que de hecho No quite la Otra Vete 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 Muéranse 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 Ah si Ya vi El cofre De ahí Muere 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 Oh Ok Esto es malo Malo Vámonos 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 No No cortes La cuerda Ok Y Cerramos Esto Ah no No hay El cofre ¿A dónde Vamos a llevar No 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 Ah Es de los cangrejos Esperen ¿Pueden abrir La puerta? Uy Y brincan Los desgraciados Ah Ah Tengo cuchillos Muérense No Caracol Caracol Malo Caracol Malo Ok Iluminamos Esto Muérete Maldito Cangrejo Uy Una librería Un candelabro Estatua De cangrejos Ah De veras Que tengo Aquí Sirve Tengo Tengo esto Y Este es De esqueletos A ver El ajo de agua No me sirve No me sirve No me sirve No 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 Si me sirve De hecho Hay que hacer las antorchas Ah El champiñón Esto no me sirve El champiñón No me sirve Crecen muy rápido En la superficie La tierra No me sirve La telaraña Si me sirve Hay que hacer un yoyo La piedra No me sirve Esto Tiene mis accesorios Epa Ah Genial Muéranse 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 No 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 ¿Cómo me puede empujar Un murciélago? Físicamente Esto es imposible A menos que sea Un zorro volador De esas de que hay en En ¿Qué se llama? En el Amazonas Dios mío Estas cosas son Súper grandes Ok Ya no tengo nada Que hacer ahí Ah Maldito Slime ¿Qué es esa cuestión? Se supone que eso Es como un cangrejo O una langosta Ok Mamá Slime Muéranse 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 ¿Muéranse? ¿Por qué se bloqueó? Creo que sí También está bien Recoger esto Ya tengo la nube Embotellada Pero también necesito Un gancho A ver Iluminación Un gancho Unas botas Y con eso ya Podemos decir De que Tenemos la vida Solucionada A ver Salta madre Slime Ajá Vámonos A ver hasta dónde Nos lleva esta vía A ver Por ahí se puede explorar Epa Recomemos el corazón Lo comemos Y 160 Todavía Tengo La oportunidad De comer Otro corazón De vida A ver hasta dónde Nos lleva No veo nada Por ahí No veo nada Por ahí Uy 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 Este lugar Es peligroso Y tengo Tres Ah Bueno Es como que No 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 Vámonos 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 Ok Estoy en el lugar Más peligroso Que puede Haber ahorita En el juego A ver Vamos a gastarnos Una de estas Ok Creo que no tengo El equipamiento Ahorita Para Estar en el desierto Pero Vamos a ver Qué podemos hacer De hecho Creo que Si no me recuerdo En la actualización Que Perdónenme No he jugado Mucho a Terraria En la escuela Bueno En la universidad Uy Pero Creo que Ya se puede Quitar el El fósil Con cualquier pico Pero vamos a ver Tengo Tengo vagos Recuérdense Que sí se puede Ahora vamos a matar A ver si me da Una bomba termita Bomba de escarabajo Ok No estoy ganando Picando así Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Si no estoy Creo que sí Se Sí Ya se puede Quitar el fósil Y de hecho Sin Tampoco Recuerdo mal Ahorita Que estoy En el desierto Subterráneo Y ojalá Ese cofre Tenga una lanza Porque en la última Actualización Que es la 1.4 Bueno Añadieron un arma Que es una lanza Que lanza Un rayo Que siento No sé Porque yo siento Que eso fue como Una copia Del calamity No sé Pero me suena Que fue copia Pero es una lanza Que no está Muy buena Que digamos Pero pues al menos Si nos puede ayudar Ahorita Nos puede dar La lanza O las botas De hecho Es una suerte Que esté Ese cofre Nomás Tengo que evitar Cometer una estupidez ¿Cómo Que me maté La arena? Ay No tengo Una porción De minería No Al persigna Ok Pero hay que checar También esto Así que Si voy a hacer Un túnel Hacia abajo Genial Ya tengo unas vías Que me van a llevar Al desierto Subterráneo Ok No está tan mal La semilla Uy Acá tengo vías más Y acá tengo lava Bueno Eso es más Que suficiente Aunque tenga Unos cubos De lava Y consiga Unas bombas De Unas bombas Secas Ya tengo Lava infinita Ya puedo hacer Un pequeño Lago artificial De lava Vamos a hacer Un puente Dime Dame algo Bueno Si Ya tenemos Lo que nos Hacía falta ¿Qué es esto? Piedra Evita la recogida Un dos ¿Qué? ¿En serio? No sé si esto Valdrá la pena Llevárselo A ver Vamos a quitar esto Placa de presión No lo ocupo No lo ocupo Vamos a quitar el inventario Bellatos No lo ocupo Espada corta de cobre Si lo ocupo Pero eso será Mucho más adelante Vamos a ver Esto no lo ocupo Arenisca No lo ocupo Hierro Tampoco O No No lo ocupo O bueno Si Esto no lo ocupo Esto Puede ser Con munición No No puede ser Munición En serio No me permite Recoger cosas Esta cosa Ok Bueno ya Véngase para acá A ver si no me mata Genial Ojalá hubiera Otro cofre Por aquí Ok Trepa Trepa Ahora Ya me dieron Unas botas Ahora lo que necesito Es una Una arma ¿Qué es eso? Sin celo Aumenta el 25% De velocidad De la minería Bueno De eso Nada Ok Recogemos el candelabro Rompemos esto No 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 Ah No es un gusano Pero de todos modos Hace daño No 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 Maldito Murciélago Demonio Muerte Ok Vamos a recoger Estas Estatuas Esta cosa Esto Esto Lo cogemos esto Botas de flotación No 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 Ya Vámonos 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 Eso ya fue Arriesgar mucho Pero en fin Hacemos la casa de supervivencia La casa de supervivencia Mark 1 Listo Pregamos esto Estos dos cofres Y depositamos todo Ok Creo que para hacer el primer capítulo Creo que no estuvo tan mal No hemos avanzado mucho A la exploración Pero Del mundo Lateral Pero creo que Mínimo antes de terminar el capítulo Lo que me gustaría hacer es Construir más mesas Me gusta desperdiciar la madera Uy gracias Por molestar el slime Túpido guía Antes de terminar el episodio Vamos a dejar la casa construida Y Mínimo Vamos a ver Donde está la jungla Y de que lado está El calabozo Ya con tener esos datos Ya puedo dormir bien Así que nos vamos a llevar Unas pociones de salud Unas bombas Si unas bombas Nos vendría bien Una de rapidez La poción de recal Ah hay que dejar el dinero Aquí perderlo es muy fácil Creo que me llevaré las bombas Ah vamos a dejar esto acá A ver vamos a probar suerte Lo único interesante Que tiene el fósil del desierto Es de que te puede tocar una mascota Oye sería mucha suerte Bueno no me tocó la mascota A lo mejor en el futuro me toca Pero al menos ya tenemos Rubí Y unos minerales Dejamos esto Dejamos esto Y vamonos De que lado mire De que lado mire Si marino Pingüe Vamos de este lado Ya que Ya que lo tengo A la salida de la puerta Ok El portador Podrá correr súper rápido Aún más en la arena Bueno He leído la descripción Pero nunca lo he puesto a prueba A ver si sí es cierto Uy Uy Mira Ahora ya no va a ser problema Este desierto Que tengo al lado Ya no va a ser un problema Retírenlo Lo he dicho Hay una araña Aléjate No me vio la araña Mientras no se dé la vuelta Aléjate araña Ok Dije que iba A ver dónde está la jungla Así que no me voy a detener Por ver esas cosas Eso Puntería Best ever No Vamos a buscar Genial Qué bueno que me traje la cuerda Uy no 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 Ah Genial Corre 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 No No Ok Toma poción Y corre 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 No sé cómo escape de eso Si soy muy tonto para esquivar Pero escape Así que vámonos 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 No sé si Si tiene algo que ver los desiertos o el bioma de la nieve Con eso A lo mejor sí o a lo mejor no Genial Ya tenemos nuestro primer gran avance Ya sabemos dónde está el bioma de la jungla Miren vamos a dejar aquí unas antorchas Uy pero es que no he dejado el No he matado al dios antorcha Entonces no Creo que es el primer dios que tengo que matar Bueno el primer jefe Bueno ya sabemos dónde está La jungla Así que por consiguiente Debe de estar de este lado el bioma Bueno el calabozo Pero también tiene que estar el bioma de la tundra O de la nieve Así que corre 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 Un pez volador Jaja Alcánzame Ay di mal el brinco Ah no Pero ya tenía aquí unas plataformas Aléjate Ay genial Que buen tiro Ay se me dolió más a mí A ver Si me dolió más a mí Que el buitre Vámonos Esto ya no lo vamos a investigar Así que Cuerdita Y nos pasamos a este cúmulo de tierra Ok Brinca 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 Ahora Bueno ahora sí ya para terminar el capítulo Porque creo que ya vamos más de media hora Atínale Ah maldita Maldito pez Ok Vamos a ver Otro bioma Espero que este sea más pequeño O bueno que no tenga tantos Obstáculos No te veo No existes Vámonos 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 Corre 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 Ok Ya está Creo que va a estar un poquito complicado Llegar al calabozo Epa Vámonos 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 Unos girasoles En eso los dejo Pobre Para un futuro ¿Qué es esto? Ah Genial Colocamos cuerda Lluvimos Brinco Doble salto Y avanzamos No me vayan a decir De que no tenemos Bioma de nieve Se supone que es un mundo grande O bueno también yo ¿Cuánto hemos avanzado? Uy Ok Ya no me está gustando Ah no Si hay Ah Ok Si tenemos Albioma De nieve Ya lo encontramos Ahora Veamos si podemos avanzar más Llegar al calabozo ya De hecho también Estaría bien llegar al calabozo ya que también hay otro Otro tip Muy bueno Pero es muy arriesgado jugársela Ah maldito pescador Volador Ok Doble salto Adiós ¿Cómo son estos? Con tener una nube embotellada o cualquiera de estas botellas Que te den un doble salto y unas botas Con eso ya puedes explorar el mundo fácilmente Son como de los ítems Más 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 buenos que debes de tener Ok No sé si esto es bueno o malo Bueno El consejo que les iba a decir Si ustedes son magos y necesitan un arma mágica Que tal vez puedas tener al principio No sé si esto ya se corrigió O todavía sigue Pero checa estas librerías y da clic derecho No sé si eso sirve o ya no Pero era un truco muy bueno Para conseguir un arma De mago Pero tampoco bajen tanto Porque si no van a despertar al guardián de la mazmorra A ver si aquí está No Ok Ok ya para acá ya no voy a bajar O bueno Un poquito más Bueno ya de aquí ya no voy a bajar Pero bueno El chiste es de que las librerías hay que darle clic derecho Porque a veces puedes spawnear un arma mágica Cerca del calabozo Antes de tener que entrar Antes de entrar al calabozo Puedes spawnear un arma mágica muy buena Que es el El rayo de agua No me acuerdo muy bien como era su nombre de ese libro Pero pues al parecer no spawneó aquí Y de todos modos no iba a servir mucho Ya que íbamos a ir como Clase media Así que nos saltamos esto Eléjate slime Ok No puedo trepar bien Listo Ahora veamos si llegamos al océano Brinca 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 Vamos a ver si llegamos al océano Uy Aquí puede haber un cofre Detectador de Detecta a los enemigos a tu alrededor 5 enemigos cerca Bueno ya podemos hacer el El teléfono celular Uno de los ítems más Tediosos de conseguir De crear más bien dicho Genial Lo que estaba pidiendo Una lanza Ya nomás vamos a llegar al océano Y a ver si Puedo seguir un cofre La cambio por esta El cinzel El cinzel ahorita no me sirve Ok Tampoco me sirve Pero es algo Ok Ya no me sirve Aquí no hay nada Ah Genial Ay Ya me había agarrado de la pared Brinca Ok Uy Esto no está bien No está bien No está bien No Esto no está bien Se me va a infectar un océano Esto no está bien No 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 Ah Creo que este mundo va a tener Ya cuando avancemos al modo difícil Cuando derrotemos a la muralla de carne Este Este mundo va a estar demasiado complicado para Cuando se expanda la maldad O el carmesí cuando se expanda Va a ser muy difícil controlarlo Si va a ser muy difícil Creo que antes de Entrar al Al modo difícil Uy el angler Bueno el pescador Uy Te ves compa Así los podemos matar Uy se me acabaron Se me acabaron las bombas Ok compa Esto es pedo tuyo Yo me voy Corre 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 Ah recoge Uy Corre 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 Uy de hecho creo que aquí puedo ir rápido Arena Uy Deme una poción de agallas Hijo de Dios Uy me voy a morir Oh, no Sí, me voy a tener que ir Vámonos Uh Demonios Allá había un cofre Pero en fin, ¿qué conseguí? Daño, cuerpo, cuerpo, 14 Uh Genial Pues creo que iniciamos bien O sea, no vamos nada mal O sea, creo que este capítulo Estuvo interesante porque al menos ya sabemos Y exploramos algo del mundo Exploramos el Océano, bueno, llegamos a un océano Ya sabemos dónde está el calabozo Y lo más importante es que ya sabemos Dónde se encuentra la jungla Malo Ah, y aparte También tenemos una conexión rápida al desierto Así que se me va Se me va a facilitar mucho El conseguir el fósil Puntos malos de este mundo Tengo Literalmente dos desiertos al lado El carmesí Está El bioma del carmesí Va a estar muy horrible Para controlarlo Aquí sí o sí Voy a tener que actuar rápido Aquí tal vez ponga algo de bendición En un futuro Y Aquí tal vez Haga esto de bendición Pero también lo que tengo que ponerme Muy Abusado es aquí Aquí tengo que ponerme muy Muy listo Porque Cuando Cuando se pasa el modo difícil Esto se va a expandir Y si dejo que se expanda Esto va a contaminar Todo lo de aquí Así que no estaría Mal Que Hiciera aquí como que una pequeña barrera Pero grande Para que no Avance el bioma Sí, es lo que tengo que hacer Pero en fin Creo que Creo que encontramos buenos objetos Avanzamos En buena investigación del mapa Sí, es un buen capítulo Pero en fin Hasta que termine el episodio De hoy Recuerden dejar su like Comentar Y suscribirse Ya que esta es la mejor manera En la que me pueden apoyar En el canal Así que Sin más que decirle Me despido Chao Muera 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 Este tridente Ah Pues déjame entrar a mi casa Jeje No Ah 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 Ah